Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo y especial vídeo. No he aguantado más y tenía muchas ganas de probar esto que tengo entre manos, que son las Apple Vision Pro. He oído cosas buenas, he oído cosas malas, he oído absolutamente de todo, así que tenía que probarlas por mí mismo, porque este es el producto más importante de Apple de los últimos 10 años, pero también uno de los más personales. Así que he tenido que cogerme 4.000 kilómetros de viaje para poder probarlas, pero creo que va a merecer la pena. Pero obviamente, para poder probarlas, no me las he comprado yo, sino que obviamente este vídeo está patrocinado por nuestro patrocinador de hoy, que es Apple Coding Academy. Apple Coding Academy es vuestra academia, como no, de confianza si queréis aprender desarrollo en iOS, en iPad, en MacOS, también en Apple Vision Pro, en el Apple Watch o en cualquier producto de Apple, 100% garantizada, que podéis aprender desde cero si no sabéis absolutamente nada hasta el final, hasta que sepáis ser los mejores programadores de Apple posibles. Y además, no solo es eso, sino que Apple, la propia Apple, le ha dado el sello de consultoría especial para que quede reconocido que Apple Coding Academy es una academia de confianza y es un consultor autorizado por Apple. Pero es que voy más allá. Ya, aparte de los cursos, aparte de los bootcamps y aparte de toda la formación que dan, que muchas de ellas es gratuita y la tenéis en la parte de abajo en la descripción, próximamente va a haber una nueva aplicación donde quien no quiera hacer un curso porque no tenga tiempo, quiera ir más despacio o lo que sea, va a poder disfrutar de todo el contenido troceado, bien explicado y, como no, para que aprendáis a ser buenos desarrolladores de Apple. Lo primero vamos a ver el hardware de las Apple Vision Pro. Como veis aquí, lo tenemos más que conocido, pero vamos a ir desgranándolo. En la parte delantera tenemos un cristal curvo que en la parte de adelante, como habréis visto, pues tiene una pantalla, una pantalla que indica ciertas cosas. Lo primero que indica es nuestros ojos, algo que ha sido polémico porque no ha salido tan bien como en la conferencia, lo veréis más adelante, pero que también indica si, por ejemplo, tengo el modo oclusivo, es decir, que estoy simplemente viendo las pantallas y tengo todo en negro, pues me indica lo que, si alguien se acerca, me dice que está viendo algo, que estoy en modo oclusivo y nos revela esa información o nos indica que podemos verla porque verá nuestros ojos. Por otro apartado, la parte de la correa, que como sabéis, tiene esta correa de aquí y luego también viene en la caja esta otra de aquí para que sea lo más adaptativo posible. Pero ya que si nos ponemos por adaptativo, tenemos la posibilidad de que esto de aquí que viene inventado, que va pegado a nuestra cara y también esto de aquí que hay hasta 28 configuraciones para según el puente de la cara, lo que tu cara se hunda, etc. Por eso, antes de comprar la Vision Pro, hay que hacer un escaneo de tu cara para intentar darte el que mejor se ajuste a ti, porque no pueden venir los 28 en la caja. Pero si quitamos esto, lo que siempre nos va a venir es el resto de la gafa que como veis, si cuando la quitamos los adaptadores es bastante menos. Unos adaptadores que se conectan con este cable que tiene una especie de MagSafe pero que realmente no es MagSafe, que es un cable propio de Apple que simplemente giramos, conectamos y vamos a la batería. Batería de dos horas y media, aunque todos los que lo han usado dicen que aguanta algo más... Sí, ¿no, Julio? Algo más de dos y media. Tres y media incluso, más de lo que Apple incluso había dicho. Con lo cual, bien, simplemente este cable lo cogemos, lo ponemos aquí, giramos y ya lo enganchamos. Luego, si quitamos lo que vienen siendo las propias tiras, que como veis, se quitan tan fácil como tirar de ellas, pues lo que nos queda es la gafa. La gafa con un auricular en cada lado y que son auriculares que la gente que está afuera va a poder escuchar, pero muy bajito en comparación con lo que escucha uno mismo. Y luego, en la parte delantera, o la parte en la que nosotros podemos estar mirando, tenemos dos pantallas. Dos pantallas con una resolución y una nitidez que es 50 veces superior a la pantalla de un iPhone y que además se mueven. En relación a como tengas los ojos, la separación que tengas de la nariz y demás, ellos van a detectar todo eso, se van a mover e incluso con los detectores que hay internos, porque hay sensores en la parte de dentro colocados, van a poder dirigir, enfocar todo, hacer tu enfoque y hacer todo muchísimo más personalizado a la persona que se conecte las propias gafas. Y que incluso, si tienes falta de vista, puedes colocar imanes aquí con la graduación desde la propia página de Apple, pidiéndolo con tu graduación. Con lo cual, vemos que las Vision Pro son algo muy personal. Pero quitando ya cosas más personales, en la parte de arriba tenemos lo que vienen siendo los botones y la parte de refrigeración. Como veis, aquí tienen dos conductos para refrigerar mucho. Yo ya las he probado cuando estoy viendo esto. No se escucha absolutamente nada. Y los que seáis de Apple Watch, reconoceréis este botón de aquí y este botón de aquí. En este caso, tenemos una rueda que no solo nos permite movernos, sino que también, clicando sobre ella, podemos enlazar ciertas cosas o podemos hacer una parte más inmersiva, en la cual solamente sea pantalla totalmente virtual o ver lo que ven los sensores y las cámaras. Porque en la parte de abajo y delantera tenemos varios sensores. Sensores y cámaras en la parte delantera y parte inferior. Que no solo recogen todo el mapeado de nuestro entorno, sino también de nuestros gestos de la mano. Porque las Apple Vision Pro tienen unos gestos especiales. Apple Vision Pro es simplemente tanto como no mover la cabeza, sino mirar con la vista y a donde estemos mirando va a detectar con esa precisión y esos sensores que hemos dicho que están internamente y simplemente con un pequeño tap, sea abajo, sea aquí o sea donde sea, va a poder detectarlo y entrar en el sitio exacto que quiera por minúsculo que parezca. Pero yo no aguanto más porque es la primera vez que las cojo y estoy hasta nervioso. Estoy como un niño pequeño. ¿Cómo ajustamos esto? A ver, Julio. Entonces, ahora lo primero es ajustártelas a la vista y ahora... ¡Ay, que ya se vio algo! Vamos apretando aquí. Apretamos aquí en un lado, ¿no? Para que... Exacto. Y se quedan perfectamente... Ahí está. Ya me tienes bien. ¿Puedo soltar ya, no? Ya puedo. Sí, se queda bastante presionada. Vale, tengo una oclusión casi perfecta. No ves nada, ¿vale? No. Ahora está todo en negro. Exacto. Tienes que pulsar la corona digital para que ajuste tu espacio interocular. Deja la pulsada. Vale. ¡Uh, sí! Se mueven internamente los rotores de las pantallas hasta que aprieta la nariz. Ahora. ¡Wow! Vale, ya estoy grabándote. Vale, pone Press Digital Cloud tu setup. Púlsalo. Vale, pulso la corona. Ahora escaneo de las manos. ¿Vale? Escaneo completado. Ajustando brillo. La luz. El look at the dot. Tira el punto y haz el tap. ¿Vale? El tap lo puedes hacer en cualquier posición. No necesitas tocar los puntos. Ahora, ve mirando uno por uno. Verás que se van activando y los van marcando. Vale. Vale. Esto es magia negra. Los estoy haciendo seguidos. Los estoy haciendo salteados. Es mejor así. Y aún así me los está pillando todos. No puede ser, macho. Vale, está completando el traqueo de ojos. Lo ha completado. Listo. Te da el botón continuar. Le das. Y ahora mira la X. Y cierra. Y ahora pulsa la corona digital. Y vamos al espacio. Vamos al super espacio. Y ahí tiene el menú. Pues mira las apps. En la parte izquierda. No puede ser, macho. No puede ser. No puede ser. Y ahora con los dedos, juntándolos, haces scroll. Os prometo que esto no es fanboy. Esto es lo más virtual y futurista que he visto en mi puñetera vida. Ahora desde Apple Music, por ejemplo. Fíjate cómo ves. Pues ahí tienes la ventana. Te tienes. No puede ser. No puede ser. Vale. A la izquierda tienes las distintas opciones de lo que hay. Abajo el reproductor. Vale. Si miras a la izquierda se despliega la barra de opciones. Para que elijas lo que quieras. Ajá. Vale. A ver. Primeras sensaciones. Lo primero. Es magia negra que donde miro. Pero justo donde miro, por muy milimétrico que sea. Solo con la mirada sabe dónde estoy mirando. No lo entiendo. Muévelo. No es normal. Y además estoy intentando hacerlo aquí, pero no hace falta. Mira la ventana abajo para moverla. Abajo la barriga blanca. La miras. Y ya podemos moverla. ¡No puede ser! Es que además se mueve con una soltura. Y, por ejemplo. Venga, me la suelto aquí. Plum. Y se queda clavada. No, no, macho, no. Y me la acerco. Y se hace pequeña. La alejo. Ahora mismo estoy viendo toda la pared del fondo. Entera con un Apple Music de 7 metros por 8 metros. Y si miras a la esquina, deja la ventana, mira la esquina a lo que es la esquina inferior derecha. Sí. Y ahora puedes mover y cambiar el tamaño de la ventana. Estoy viendo la cabeza de Hans Zimmer más grande y bonita que he visto en mi vida. ¿Pero qué es esto? No puede ser. No puede ser. Esto es un flipe. Prueba a escuchar música. A ver cómo se escucha. Todo el mundo dice que se escucha súper bien. Con la música, la de la Dune, que está en dos diagos. ¿Esto es el audio de las gafas? Julio, ¿esto es el audio de unas gafas? ¿En serio? ¿Si siento como si tuviera un auricular expuesto? ¿Qué me estás contando? Además se está dolbiando. No puede ser. ¿Si siento como si tuviera los auriculares expuestos? ¿Puedo poner Dune ahí? Dune en el techo. Y abre Apple TV. No, no. Si con música esto va, con Apple TV. Entonces, en el Home, si bajas un pelín, hay una parte donde ya está lo de ver siguiente y tal. Lo de continuar bien. Sí, sí, de movie. Que pone el futuro de la... Apple Immersive Videos It's Here. Dale al primero que pone Immersive en color azul. Immersive Experience. Dale. Primero te dirá, estate atento a tu entorno porque vas a entrar en virtual. Dale, ¿ok? Vale, he entrado totalmente en virtual. Se ha puesto todo en negro. ¿Y ahora? Un logo de Apple en 3D. ¡Hostia! Tengo una retaca cantándome aquí, a medio metro. ¡Hostia! Estoy en un acantilado. No, 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 no puede ser. Esto que no lo pruebe alguien con vértigo. Ahora estoy en África jugando con niños a la pelota, pero... Tengo un rinoceronte al lado mío, una cebra, una chica agariciando. Esto, verdad que no es la mejor definición tal, pero lo inmersivo llega a un punto que hay ciertas... Por ejemplo, ahora esto es las alturas, ahora viene un tren y siento que el tren lo puedo tocar. Siento que está al lado. Que es real. Cuidado con la gente que tenga vértigo, eh, porque... No, 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 eso no es real. Que estoy en un globo aereoestático. Literalmente no habéis probado nada así en la vida y sé que ahora mismo tengo dos personas delante y no siento ni escucho que estén ahí. Seguramente estaré gritando. Si Apple ofrece contenido como el que estoy viendo todos los días, 3.500 dólares se quedan cortos para lo que estoy viendo. ¡Coño, qué rinoceronte aquí! ¡Esto es buenísimo! El tiburón no hace tanto... El de la chica caminando por la línea... Lo que habéis visto en YouTube, lo que os han contado, si Apple llega al nivel que estoy viendo ahora, en esta demo, que es una demo de primera versión, vuelvo a la realidad y no quiero volver a la realidad. Ahora busca el que pone prehistoric e... Planet. Planet. Inmersa. Y además que yo soy de ver bichos. Si Apple consigue llevar esto a la calidad que acabo de ver en la demo, no pagaría 3.500, pagaría 4.000 y 5.000. Lo que acabo de vivir no tiene sentido. Literalmente no tiene sentido. Y el sonido es increíble. Increíble, o sea... Se escucha como si tuviera auriculares, pero tengo mejores orejas sueltas y siento como si tuviera los AirPod Pro. Es verdad que no llega a ser 360. No, es 180. Es 180, pero es suficiente campo como para que dé totalmente la sensación de esa inmersividad. Como si estuviera todo el rato flotando en el aire como cuando vemos películas que Superman vuela o voy en un helicóptero. Si yo quedé pequeño, que me encantaban los dinosaurios y me encantaba Jurassic Park, hubiera visto esto, seguramente hasta me hubiera replanteado qué carrera estudiar. Ostras, que... El nivel de detalle... Es verdad que sí que no es hiper detallista como si tuviéramos una tele en 4K, pero lo compensa todo con la inmersividad. Aunque tiene muy buen detalle, o sea, acaba de pasar un Velociraptor y se le ven los pelitos, eh. Pero es que esto es solo una primera versión y me parece lo más alucinante en tecnología que he visto o probado nunca. Tengo un dinosaurio al lado mío, quiero tocarlo, porque prácticamente siento que lo puedo tocar. Esto, no esperéis, da igual resoluciones, sonido, todo va en un sentido. Y es que da igual que no sea perfecto, pero yo siento que estoy aquí. Yo siento que están pasando bichos alrededor mío y tengo movimientos involuntarios. Pero es que esos movimientos realmente no los estoy fingiendo, esto no es por Click Day, no es por Apple Fanboy. Que literalmente tengo ahora mismo un dinosaurio, que yo creo que puedo hacerle así. Y siento, si tuviera algo delante táctil, diría que lo estoy tocando el morro. Un tiranosaurio, un tiranosaurio en medio de mi cara. Me da igual cómo salga el vídeo, si el viaje de hoy tengo un vídeo de 10.000 visitas, de un millón o de mil. Ha valido la pena solo por probar esto. Quien haya probado esto y diga que no es una puta pasada, ahora entiendo cómo Pedro Aznar se calentó y dijo, quiero unas. Pues un pelín, en el seguir viendo, tienes, por ejemplo, la película de The Edge of Tomorrow. La de Tom Cruise. Sí. Vale, que esa está en 3D, ¿vale? Sí. Entonces, dale, para continuar por esa escena donde está puesta. Es un jod... Estoy en la primera fila de un cine para mí solo. ¿Y cómo funciona esto? Que siento como si tuviera unos Serpods Pro, unos Serpods Max y sé que mis orejas están libres. Que yo venía ahora en el avión con unos Serpods y siento que los tengo puestos todavía. Es que esto no es normal. Puedo mover si quiero estar a la punta atrás, si quiero estar en medio, si quiero estar delante, si quiero estar en el piso, si quiero estar en un anfiteatro. Literalmente, es... Imaginaos, una pantalla de cine, sabéis que siempre proyecta cuando están los anuncios y está subiendo todo en la moqueta, la luz del cine con colores y demás. Literalmente estoy viendo eso. Literalmente os digo, la industria del cine, el cine como tal, con esto, para mí ha cambiado o no. Se ha ido a la mierda. Literalmente, para mí, con esto, el cine se ha ido a tomar por saco. Yo no quiero ir a ver cine, yo quiero verlo así. Esto no puede estar pasando. No puede estar pasando. No puede estar pasando, de verdad. Yo no quiero ir al cine, yo quiero ir a Estados Unidos y comprarme una. Literalmente, a tomar por saco la cartera, a tomar por saco. No me regaléis nada en los próximos 500 años. La forma de los gestos, de pinzar, de clicar, es... No es normal. Vale, entonces ahora abre Disney Plus. Tengo la historia de mover la mano, pero no hace ni falta. Lo pilla desde aquí abajo muy bien. Elige a papá, que es el mandaloliano. Wow. Tengo una pantalla de Disney Plus. Vale, entonces, en esa pantalla a la izquierda, tienes también la montañita. Sí. Vale, dale. Y ahora elige la Torre de los Vengadores. A ver... La Torre de los Vengadores. Estoy en la jodida Torre de Tony Stark. Entonces, ahora, en la corona digital, porque ahora tienen mitad inmersiva, muévelo a inmersión total. Vale, aquí va a menos. Pero aquí, literalmente estoy... Literalmente estoy en totalmente la Torre de Tony Stark, que puedo ir para atrás. Y tiene profundidad. Veo mis manos. Casi perfectamente. Hay un pequeño borde, pero vamos, es nada. Veo mi Apple Watch perfectamente. Veo mis manos. Gesto. Es natural. No hay delay. Es que se oye el sonido de lo vallón. Sí. Está todo milimetrado. Y además, según miro, viene por este lado o viene por este lado el sonido. Mira la capa de Doctor Strange. Se está moviendo. Se está moviendo. Hay vida. No está quieto. No es estático. Hay vida. Veo las luces. Está todo bien ambientado. La capa se mueve. Si cojo, por ejemplo, esto, puedo moverlo, quitármelo. Ver el jet de Tony y de los Vengadores con las luces moviéndose. Nueva York. Y tengo ahí una peli de cine. Tatooine. Estoy viendo Tatooine con una pantalla de Disney+. Ahí estoy viendo el jet. Estoy en un jodido jet que siento que puedo coger el mando. Es lo peor de todo. Que ahora mismo tengo las manos en los mandos y podría ser así tocarlo. Estoy viendo la escena más épica de Marvel en medio de la torre de Tony Stark con Nueva York de noche, con las estrellas coladas, con las estrellas coladas. Con las luces, con todo. Y espérate, lo quiero más oclusivo todavía. Ahora, si te vas de nuevo a un cine normal, lloras. Y además, quiero probarlo de la inmersividad, porque si gira la corona, me puedo ir a Yosemite. Iros a tomar por saco. Yo me quedo aquí, en la nieve. Estoy en el parque de Yosemite. Y además se escucha. Se escucha la nieve, se escucha el viento. Estoy en 360 grados, literal. Hoy sí. Y el cielo y todo. Puedo mirar para arriba, puedo mirar para abajo. Y puedo estar aquí, de chill, tranquilamente. Trabajando. Trabajando en medio de Yosemite. Claro, claro. Pero no me gusta Yosemite. Me voy a ir a Luna, a ver... A este sitio. A medio de una montaña. Ala, que es lo mío. Vamos a ver el teclado. Ostras, se me aparece un tecladito. Chiquitito. Que yo me puedo poner más grande, más chiquitito. Me lo puedo poner, incluso el teclado no delante, sino a un lado. Puedes tocar con los dos índices. Estoy mirando, estoy mirando solo las letras. Puedes escribir mirando las letras. Y dándole al clic. O puedes tocarlas con los dos de los índices. Es que es tan preciso la altura a la que tengo el teclado, que si yo le doy aquí, como vosotros no lo estáis viendo, pero entre mi dedo y el teclado estaría a esta altura. Hay esto de distancia. Con lo cual en el aire no sirve. Tengo que literalmente acercarme tanto como hasta clic. Y aquí sí le doy al teclado. Eso es un nivel de precisión que yo no he visto en mi vida. Verdad que a veces patina un poco, se confunde entre la vista y la tecla. Pero es que literalmente estoy tocando el teclado. ¿A cuánto dices que me la tejas? Aprieta bastante. Aprieta mucho. Es la parte más... No se me hace tan... Pero es por el... Claro. Hablemos del tema de la cinta. La cinta es muy cómoda. En este caso, esta primera cinta. Pero en la rueda hay que apretarla mucho, pero mucho, para que se fije bien. Y además, dependiendo del tipo de nariz, sí que, por ejemplo, yo que tengo un nariz promilente, pues sí que he notado que cuando me la he quitado, digo, wow, cuánta presión llevo. Y depende también de cómo se adapte esto y demás. Ahora, si te lo aprietas bien, la inmersividad es mayor, no entra nada de luz. A lo mejor podía entrarme al principio un poco por el puente, pero después se me olvida totalmente. Te hacen un Face ID de tu cara y te dan el señal que se adapte a tu nariz, contorno, tanto. Tú te has puesto el mío. Claro, ahí lo podéis ver, esto magnéticamente se pega, como veis, como esto. Pero es que, literalmente, es magnéticamente. Y la gafa Apple dice que hay que agarrarlas por delante, porque precisamente, ahí notáis, hoy es el click, es que directamente es magnético. Si yo agarro por aquí, lo que va a pasar es que por el peso de la gafa se va a ir. No he notado tanto que la gafa me pese para delante, a lo mejor un poco por el efecto wow, pero sí que noto más lo de la nariz. Ahora bien, no he notado ni mareo, ni latencias, ni fatiga ocular. No he notado absolutamente nada de eso. Yo quería seguir más tiempo. O sea, en esto sí que me podría ver una peli perfectamente o podría trabajar. Me he saltado todo el guión que tenía del flipe. Me he saltado el guión. Hay 7000 cosas que se me han quedado, pero bueno. Hay más cosas que contar de las Apple Vision Pro. Me he quedado... Tenía un guión, tenía cosas estructuradas, tenía cosas que contaros, pero ya la habéis visto en 7000 millones de vídeos, ir al vídeo de Marques Brawley o al que más os guste, o os pasáis por cualquier otro vídeo y encontraréis toda la información posible. Las Apple Vision Pro son la cosa más espectacular que he probado en mi vida y si tenéis la oportunidad de un amigo, una tienda, un algo cercano, o pasáis un día de viaje por un Apple Store y podéis probarla, probadlo, porque lo que he probado es una maravilla. Pero si queréis saber por qué comprarla, por qué no comprarla, por qué cualquier otra cosa, van a venir próximos vídeos con obviamente nuestro patrocinador de hoy, que es Apple Coding, que como os dije al principio, os dejo aquí en la parte de abajo en la descripción. Suscribíos y seguidme en redes sociales, porque ahí sabrán más vídeos, más cosas. Quiero una. Chao, chao.